Ustedes me han preguntado muchísimo acerca del sistema de frenos ABS. ¿Qué es el ABS? ¿Para qué sirve el ABS? ¿Si vale la pena tener una moto con sistema ABS? ¿Y la diferencia del ABS de la FI versus otras? Pues hoy les traigo todas las respuestas, desde la teoría hasta la práctica. El sistema de frenos antibloqueo ABS es reconocido por ser uno de los sistemas de frenado más seguros. Gracias a su tecnología de sensores integrados, este sistema evita que las llantas de la moto se deslicen o se derrapen cuando frenamos de manera repentina. Esto permite básicamente mantener el control de la moto y evitar así los accidentes. Los sensores del sistema regulan la presión de la frenada sin que la llanta se bloquee, independiente de la cantidad de presión que ejerzamos en el manilaje. ¿Sabían ustedes que cuando frenamos repentinamente, sea por reacción o porque nos asustamos, el bloqueo se da principalmente en la llanta delantera? Bueno, pues por esta razón, el sistema de ABS de FI en esta moto viene con el sistema de ABS en la parte frontal. Esto se traduce en mayor control y mayor seguridad. Bueno, ¿cómo funciona el sistema de frenos ABS? Cuando frenamos, electrónicamente, la llanta ascenza la velocidad de la llanta delantera respecto a la llanta trasera y nos ofrece la cantidad de presión necesaria hacia el disco que necesitamos para que la llanta frene de manera óptima sin que se bloquee. Esa es la teoría, pero estoy seguro que ustedes quieren verlo en la práctica. Así que déjenme mostrarles cómo funciona el sistema de ABS en la Pulsar 200 NS FI ABS. Cuando está lloviendo, a todos los motociclistas nos da un poco de temor estas condiciones al momento de frenar. Con el ABS de la Pulsar 200 FI, esto no va a ser un problema porque las llantas no van a deslizar en estas condiciones. Entonces vamos a poder frenar de manera fuerte, pero a la vez segura. En terrenos más complicados, en terrenos con polvo, arena, terrenos destapados, vamos a poder sentirnos seguros a la hora de frenar porque el ABS lo que me permite es frenar de manera fuerte sin que nos vayamos a caer. Yo creo que una imagen habla más que mil palabras. Ustedes acaban de ver en la práctica la importancia de tener un sistema de frenos ABS y lo peligroso que puede ser no tenerlo. Ya saben cómo funciona, ya saben las ventajas que tienen, así que ¿qué están esperando para ir por su Pulsar MS 200 FI ABS?